Hola amigos y amigas de Youtube. Como están, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo, del Anonymous Nation. En este día, haremos un breve resumen, de lo ocurrido en la semana. Muy bien, sin tantas babosadas, de mole con todo. En primer lugar, como muchos ya sabemos, el mero Sigfrido Reyes, fue llevado a juicio por enriquecimiento ilícito. Desde hace un vergasal de tiempo, la población pedía que este sujeto, pagara sus cochinadas. Trataron la manera de salvarle el pellejo, pero al final fue en vano. Pero como siempre, el Familión llamó a sus peones, para que salieran a defender a uno de sus líderes. Al principio, yo me creí que estos si lo hicieron, pero la bandera no coinciden con la otra. Pero no hay duda, que todos esperamos, que este sujeto la pague por mañoso. Y en la buena noticia, Nayib Bukele agradece a todos los militares y policías, por el apoyo en las fiestas de agosto. Bueno, gracias por su apoyo, y esperamos que el gobierno, les recompense su gran trabajo. Pueblo salvadoreño. Pero a muchos les pareció entre malo, y bueno, que el presidente de la república, cancelara el desfile de FAES, y la PNC. ¿Por qué? Porque para el presidente, el país no se encuentra en su mejor momento, para andar festejando. No trato de decir que no deben hacerlo, pero todos sabemos muy bien, para que sirven las celebraciones. Y ojalá, también cancelen el del 15 de septiembre, porque independencia no tenemos. Y en la pendejada de la semana, muchos se molestaron al ver esta imagen. Como muchos han dicho, que los del Familión andan diciendo, que todos los proyectos de Bukele, ellos ya lo habían comenzado. Y esta imagen lo demuestra. Dejen en los comentarios, ¿será que los del Familión, fueron el verdadero cambio? Pueblo salvadoreño. Ahora pasemos con el Anonymous Boy, para rellenar el video. Vamos contigo. Hola, ¿cómo estamos?, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. Tengan felices vacaciones, y pasemos a la información del día, que en esta vez le daré un especial a Mauricio Funes, porque se lo ha ganado, a pesar de ya no ser salvadoreño, pero como él se pone a criticar las cosas de nuestro país, nosotros podemos hacer lo mismo con él. Así que comencemos con la primera publicación de Nayib Bukele, que dijo, a pesar de lo que muchos creen, Funes acaba de cometer un gran error. Durante todo este tiempo, Mauricio Funes había argumentado que era un perseguido político, y que por eso estaba asilado en Nicaragua, ya que el asilo público se da entre otros casos, a los perseguidos políticos. En realidad, todos sabemos que solo es un vil ladrón, pero había algunos cuantos simpatizantes del FMLN, que lo apoyaban, afirmando al igual que él, que era un perseguido político, y que por eso le habían dado asilo. Pero, en su afán por blindarse de la justicia salvadoreña, el día de hoy, Mauricio Funes, el primer presidente del cambio, se convirtió en nicaragüense. En su afán por huir de la justicia, hoy el nicaragüense Mauricio Funes, quien alguna vez fue presidente de El Salvador, votó su único argumento. Ya que la constitución nicaragüense no otorga nacionalidad por persecución política, está claro que él solo está haciendo todo lo posible porque no lo alcance la justicia. Pero como todos sabemos, esta tarde o temprano llega. Palabra del dicho subpresidente. Pero, 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 Mauricio Funes se pronunció al respecto, y publicó lo siguiente, que alguien le sugiera a Nayib que mejor relaje la dona para que no se caiga de depresión por no cumplir su deseo de extraditarme ante los 100 días de su gobierno. A estas alturas el presidente de Twitter debería saber que en política más sabe el diablo por viejo que por diablo, ah, perdón, vamos a traducirlo bien, más sabe el funes que por viejo que por Funes. Muy bien, ¿qué piensan al respecto? Creen que este sujeto se merece la libertad y nosotros seguir sufriendo aquí en este lugar mientras que estuvimos esperando el cambio que nunca llegó, pero al final los que recibieron el cambio fueron nada más y nada menos que ellos que están aquí. Que dice, ahora soy nicaragüense, gracias a todos porque me ayudaron a burlarme del pueblo salvadoreño. Qué divertido, ¿no? Es muy divertido ese hijo de perra. Pero bueno, todos esperaron la respuesta del presidente de la república, pero él comentó lo siguiente, sé que todos están esperando mi reacción por el caso de Funes, pero antes un paréntesis, si Frido Reyes ha sido enviado a juicio por enriquecimiento ilícito y sobre Mauricio Funes por ahora, solo diré, todo cae por su propio peso. Tenemos pruebas suficientes, pero, 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 tarde o temprano la justicia llegará. Y Mauricio Funes será mejor que se prepare porque voy a armar un ejército y se lo voy a echar encima a él y al Daniel Ortega. Pero no, relajémonos un poco. La justicia como siempre, tarde o temprano llega. Puede ser un año, puede ser dos años, pueden ser tres años, pero ahí lo vamos a tener. ¿Ustedes creen que no estamos preparados? Pues él está completamente equivocado porque nosotros no nos vamos a detener por nada en este mundo. Todos ellos van a pagar como si Frido Reyes, que ya fue a juicio por enriquecimiento ilícito, Lorena Peña, que ya muy pronto volverá a su especial. Por el momento me encuentro hablando acerca de este sujeto de Mauricio Funes, que se está burlando de nosotros, haciéndose el nicaragüense. No sé qué es lo que piensan nuestros hermanos allá en Nicaragua, porque, como lo publicaron, Ortega nombra a Mauricio Funes el presidente más corrupto asilado en ese país. Felicidades, aplausos por favor para este sujeto. Pasemos a lo siguiente. Ustedes, se los dejo a su criterio. ¿Qué es lo que piensan al respecto de este sujeto, Mauricio Funes? ¿Fue el verdadero cambio que nosotros necesitábamos o solamente fue una vil burla? Para despedirme les dejaré este spot de turismo. A mí me pareció muy interesante y espero que hagan más spot, ya sea de educación, de seguridad, de turismo, como lo vamos a ver en este momento, de deporte, de juventud y que lo suelten para que nosotros veamos qué es lo que ellos están haciendo y no se lo guarden como los anteriores gobiernos. Así que veamos el spot y disfrutemos un rato. Somos paisajes, somos cultura, somos naturaleza, somos gastronomía, somos gente. Más que un lugar, una experiencia. Somos El Salvador. Y en vacaciones, aquí me quedo. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esto, me despido. Pasemos con el Anónimo 503 para dar más noticias al respecto en estas vacaciones de agosto que ya están a punto de culminar lastimosamente. Pasemos contigo. Pueblo Salvadoreño. En las buenas noticias, el alcalde Neto Mason, ha iniciado el proyecto de remodelación, del mercado Ula Ula. Donde esperan que dentro de un año, el proyecto esté terminado. Pero le pido de favor, que vea el problema del mercado Cuscatlán, que ya se pasearon en él. Pero bueno, aquí ya están las imágenes de los planos. Un gran cambio. Sí. Un gran cambio. Y otro gran cambio, será el nuevo tren que conectará, entre México y Panamá. Es un proyecto muy ambicioso, donde el presidente Bukele, espera que el país, tenga más ingresos financieros, aumentar el turismo, y generar más empleos. Una gran noticia. Una gran noticia. Muy bien, damas y caballeros me despido. Espero estén pendientes esta semana. Y el miércoles no esperen video, desde ya se los dejo advertido. Lo pasaré para el jueves, y ya sabrán el motivo. Suscríbete y dale like. Comparte, y recuerda que puedes contribuir al canal, en mi cuenta de Paypal. O también, en mi cuenta de banco. Nos veremos en la próxima. Hasta pronto.